Y a Colombia's Next Top Model, el realite que desnuda la vida de las modelos, en la televisión le llegó la hora de la tercera eliminada. Ella fue Viviana, que en los últimos días se mostró terca y conflictiva, hablando no tan bien y más de la cuenta de alguna de sus compañeras. Aunque es una talentosa modelo, no alcanzó los puntos que necesitaba para convertirse en la Top Model colombiana.